Hola, ¿qué tal? Soy Blue Jeans, autor de novela juvenil español, y estoy muy contento porque acaba de salir el campamento en Lituania. Así que espero que a todos los lectores lituanos os guste. Este es el libro, sale con la editorial Alma Litera, y es una historia en la que varios chicos, 10 chicos en concreto, están en un campamento en los Pirineos, invitados por un multimillonario que quiere encontrar un sucesor que se haga cargo de su empresa, y bueno, en los primeros días de campamento, uno de ellos muere de manera sospechosa y desaparecen los coordinadores. Es una novela muy a lo Agatha Christie, que espero que os guste. Así que ya sabéis, ya tenéis el campamento en Lituania.